La nieve no fue la que nos hizo daño. ¿Entonces qué? El viejito de don Pablo Miranda nos invitó a comer unos buñuelos con chocolate. Y también unas enchiladas. Seis, seis enchiladas. Con razón. Ya decía yo que era mucha indigestión para haber tomado helado. Ahora mismo me las purgo. ¿Purga? No, mamá. Purga no, ¿eh? Claro que sí. No, no, mamacita, ya me siento bien. Ya, ya se ve que todo lo es de estómago. Y se lo toman siempre a pela.